Y grabando Buenas todos Estamos aquí Hola, Josema el rojo El rojo No me deja Chisato me voy a esperar AHORA me da el rojo Que dices no Rojo contra dos JUPI Vaya pinchito monulo lo he metido Rojos contra azules Cuidado Ángel detras AHORA Deja a ese que esta medio muerto Venga vamos bien Venga vamos bien Viene este AHORA Madre mia ya va a ir protegiendo el puente Venga ves que Venga ve el arquero ese la que le va a caer Adios la que me ha caído a mi Que falso tío No le mata tío las lanzas Las jabalinas Las jabalinas Las jabalinas son de los chinos Pero que hijos de puta Que estaba FK en un momento Y han dudado a 0 eh Yo es que he spawneado Y ya tenía gente encima Adios los arqueros Jope como meten Quita Ángel Esta parece una batea de arqueros solo eh Pero que Ah que no Que no puedes cruzar el puente Si Como no vas a poder Adios Porque no vas a poder Pues no no se cruzar el puente y de repente me echa para atras Si que se puede cruzar el puente Me cago en senrabi en su puta madre Recuerden que esta lleno de arqueros Hola Me han rajado por la hoja Mira el de la calabaza De la calabaza es malo no si Calabaza o calabeza Calabaza Calabaza Tomad por culo la calabaza señores Adios Madre de dios que es esto Que esta pasando Me a coge el arquero A ver que pasa Que te van a romper el culo eso es lo que va a pasar Por cierto ¿Cuál es el objetivo? Osea Reventar a Matar al mayor numero posible de enemigos Toma hacha Esto es un Waterfield ahora sabes? Que matara al mayor numero de enemigos Vamos ganando Curiosamente Contra todo pronostic Que llevo 7 Ya no puedo matar a mas Lo siento chicos Mi religión me dice que me tengo que dar a en 7 Vamos por cleta Que dices? Ahí va Madre de dios Madre de dios Madre mía pero que me Toma por cleta la biciculo Vaya por dios A ver a Maria Dolores Pero no entiendo porque King Obama Madre mía El presidente Te imaginas El presidente ahí Jugando Jugando ahí al Chivalry en plan Señor que tiene una reunión Que te calles Que estoy a punto de reventarlo Todo el mundo necesita su tiempo libre Lois Eloiiiiiii Uuuu No me gustan los arqueros Sabes porque odio Sabes porque odio las ballestas? Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya Tobogán Me ha matado un tobogán Lo puedes creer Bueno Maravilloso verdad? Pobre me matan Pues nada tio Despawners me matan Un por dos Adioooos Que dices? Nooooy Sorry Ah pero tu Si pues yo he matado otro Como puedo desbloquear el El arco de guerra? Subiendo el nivel del arco Que? Subiendo 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 El nivel del arco Ah subiendo Que el Obama es nuestro Nos queda uno Ah hemos ganado no? Bien A tope Justo esperando no Es cuando ya no puedo aparecer mas Un disparo en la cabeza Dale 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 Maravilloso no viene No quiere jugar con nosotros Acribilladlos A que esperais? Toma Lo he matado Toma Hazkar me ha alojado Pero no se ha visto Ayer se vea todo Pues antes Hazkar me ha alojado De De Ataque o defensa? Eh? Dale ataque Ataque Mierda No pero coge ataque Ya 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 Pero que casi me equivoco Joder Joder Opciones Pues lo pones grande Ya ya Que cojones no? Si Eres azul Josema te has equivocado Sois unos mierdas Josema los rojos tio Ya que yo le he dado el rojo tio Pues te has puesto en el azul Para que no espaboneos tio Mira el lado bueno Estas con Obama Pero Pero Que hay un Pero que hay un tio cargandose a los aldeanos Pero que haces un normal Tu no tienes que matarlos Osea los tenemos que matar nosotros Si si venid los dos a por mi Quedan 30 campesinos Pégale fuego No pero curiosamente Si que ocurre que el Hay que pegarle fuego a las casas eh No ya 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 Me lo imagino Por que este juego pasa tanto de moda tio Buena Que pasa de moda hombre A ver tuvo sus años largos eh Como se cambia Tuvo su largo tiempo de fuerza Si yo me acuerdo de no parar de no parar de verlo Se puede jugar Osea que no es que ya no se pueda jugar si quiera Se puede jugar leche Si Si veo que toda la gente es nivel bajo tio Ah bueno Con los que van entrando Los que tal Si pero lo que digo Es que si yo soy más de 15 Ya no puedo jugar con vosotros Ah bueno Pues sos un mierda Tio No mates gente y no subes de nivel Que pasa que no podia correr Es que no me podia correr hombre Que no mates a los campesinos Compadre Vale Como no lo he matado Madre de dios cuanta peña tu Pues ya ves Esto es un sin vivir Voy detrás Brian Ah El lo iiii Lo iiii Lo iiii Lo iiii Este no es mi cosa de batman Que casas que le dan sin quemar La tuya La tuya al fondo Ah esta de aqui de batman No esta no Es que hay mucho arquero tio Buah Hasta luego Pues nada tio Yo corro como un Voy a cogerme El seto que llevo El setao ese Soy yo desgraciado Buena Jupi Por la derecha no se puede eh Hola Celia Hola caracola Esta Celia Saludad Hola Malditos bastardos Saludad a nuestros seguidores Es verdad que si no nos tratamos bien Luego se quejan Hay que echar a Stoom Trooper Por que? A Stoom Trooper hay que echarlo? No se eso dicen Y si F1 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 Ah ya hemos ganado Me carga yo los Estos Enhorabuena Gracias He sido útil Eres feliz Que que hacer? Ah las cadenas Que cadenas? Tu calla Tu nada A Adios Si Bueno ya esta seguro Me han clavado en el suelo tu Si Hay balistas Me han clavado en el suelo tu ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Madre del amor hermoso! ¡Venga ya! ¿Qué dices? Dos veces que me claman en el suelo Joder, tío Es que creo que estoy yendo por el lado que no es Por este lado siempre hay un colo que me dispara Ah, esto está roto además Me voy a coger y me voy a cargar a alguien ¿Otra? ¡Pero por el amor de Dios! ¿Qué está pasando? Tres veces ya me han pegado con la balista Que te calles la boca, chaval Que no puedes contra nosotros Tres veces ya, pero ¿qué está pasando? ¿Qué hago en las balistas? ¿Son esas? ¿Qué hago en las balistas? ¿Qué hago en las balistas? ¿Son esas? Me voy a cagar Por las glorias España Venga ya, tío Que es falso, o sea Ah, que hay que dispararle a la cadena Sí, claro Con la de esta O sea, que no vale Que no vale pegarle Hay que hacer dispararle Hay que hacer dispararle ¿Qué significa sur? No sé, tío Pues es dificilísimo, ¿no? No sé O sea, hay que quitarle la balista Y mientras algunos protegen Los otros La piñaga olosa Te ha matado ¿Cómo? Voy detrás, Brian ¿Cómo me han matado? Ha sido Brian Sí, pero ¿cómo? Jope Pobrecito Ni me he enterado Ah, mira Aquí está Madre de Dios El Obama Como un reparte Hay que disparar Allí a la puerta, Ángel Que alguien la agarre Está rota Esto está roto Esto no se puede coger A ver, tienes que darle el giro Madre de Dios Eso estaba roto Eso no se podía coger Esa ballesta No se podía coger Sí que se puede coger Mejor que no te has acercado bien Uy, pero estaba rota Yo la veía rota No, tienes que verte por el lateral Tío Yo la veía rota Pues yo la he cogido Llámame loco Yo la veía rota Yo la veía rota Pero Vamos a ver, tobogán Me voy a cargar Tres veces en ti Me has matado O sea, no No dos, eh Ni una Sino tres Me voy a cagar en tu puta cabeza Josema Eres muy obsceno Que te calles la boca, chaval No te tires el uctor Es que va llerando No llores Voy a probar esta Jope, ya la vi en dos No me lo creo Es barato, tío Buah, que desastre En fin Baja ¡Que bajes! ¿Eso eres tú, Brian? ¿A que ha muerto? No, que estabas arriba Ah, no Es que Josema estaba diciéndole baja a alguien Mira, Josema, está Haskar Hola ¡Haskar! Dile algo Quasimodo Que bonito, ¿no? Yo que sé Me ha dicho que le diga algo Algo más agradable Ay, no, que estés rojo Perdón, 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 perdón Ahí, dame la escalera Pues nada Perdón, 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 perdón Te he dicho que perdón Te he dicho que perdón Después de haberle pegado un hachazo, seguro Sí Pero bueno, ¿qué más da? O sea Sí, ¿qué más da? Claro ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es el mensaje? Yo he pedido perdón A tope con el hacha No, era muy hermoso Allá, venid Venid cuatro más Si podéis Targo uno de cuatro Pero venid más Si podéis Puedo unirme a vosotros Dice el señor este ¿Qué señor? El Haskar Ah, pues que se una O entra Entra Ve al juego Ve a amigos O sea Ve en el server de amigos Y entras ahí Y vete al equipo azul Ahora te metemos en la llamada Ahora te meto yo No, vamos a conseguir esto, eh Vamos a perder Claro, si es que No hacemos nada, tío Estamos aquí Ya Pues hay que hacer nuestro equipo Si es que no se puede avanzar Para que me pegue al fechazo Hay que avanzar Hay que subirse a la torreta Y disparar Pues nada, tío Vale, vamos Esto de que le pegas A la gente con la carga Tú no le haces daño Pero yo Madre mía Yo Uff En subida En medio Me dio A la hostia Allá, chaval Si te tendría que haber dado Venga ya Venga ya Que cosa más falsa Amigo Venga ya Que cosa más falsa Ángel Si tenías algo entre los dientes Ya tienes con lo que quitártelo Venga ya Vete a contar la historia A otra persona Si es que nos están cazando Poco a poco Están aquí Si es que hay dos Es que por favor Tres Cuatro Claro que sí Esto recién Recién salido del respawn Y hay cuatro personas A por ellos Señores No os dejéis respirar Aquí dices Cuidados Tío Como van los ocho de la manita Todo el equipo de la manita Están injustos Que te calles Baja Baja si tienes huevos Tienes que bajes Espera Aprende a jugar Joder con tobogán Tobogán Toma Que me ha matado tobogán Tío Que me ha matado tobogán Jope Tobogán Sorry Por cuantas veces Me tienes que dar sorry Yo no sé a donde estoy yendo Pero es que no veo lo de la cadena Eh Ya lo veo Madre de dios Ya la tenía tío Le da la una Ese golpe que hay en la cadena Es mío Venga ya chaval Ese golpe que hay en la cadena Es mío Tío que me he perdido Que no veo ni peter Que dices Que dices Que ha matado a tres El señor Menos quejarse Hombre Dándole cric izquierdo Todo el rato Baja ya hemos perdido Oye Increíble el rato Injustísima pa' esto A la mierda A la mierda A la mierda A la mierda Yo me voy corriendo A mí no me contéis mis historias Pero Haskar Entra en el server Que no es algo como se llamaba El señor En Steam Se llama diferente Qué sueño ¿A dónde? A la azul ¿Azul? Sí Este no Este da igual Este solo tiene esto Y lo de la de Vigender ¿No? Para este No Este, ¿ves? Esto es de Este es de equipos ¿Qué hacéis? Pegándonos los patas Me cago en Toma Que va por ti, ¿eh, chaval? ¿Qué hacéis? ¿Y tú? ¿Qué hacéis? Hostia, que se ha hecho para atrás el tío Con solo escuchar los gritos Espérate un momento A ver que meta el Al 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 El señor este Están Somos tres Detrás de un tío Me están matando Me cago en la leche Haskar, es tu culpa ¿Cómo se le mete en la llamada? Si es que yo no sé Hacer eso No, mételo en la llamada Pero si te bloquea el ataque, tío Que me estás No sé llamar gente a la llamada Es como está Le das al más y ya está Ahí está Ala Venga ya Venga ya Éramos azules, ¿no? Sí Vale Ah, esto es un rojo Ahí estamos, chaval Ahí estamos No se te oye Voy a subirle un poquito el volumen en el Discord ¡Toma! Habla Azkar No se te oye Algo se te escuchará Pero si estás jugando al Monster Hunter Saca ese hombre de mi streaming a la meme Que no, coño Si no juega a nuestro juego, que se vaya Que estoy cerrando el puto Monster Hunter Que no le cuentes tus mierdas Me cagada, hombre Señor prepuber ¿Prepuber? ¿Prepuber? Perdona, chaval Tienes ya pelo en los cojones 17 años El otro día conocí a uno de 17 Que parece que te saca 8 cabezas ¿Quién era? Que no me acuerdo El novio de Ana Hostia, llave, chaval No me digas que no parecía un hombre tono Yo pensaba que tendría 24, 25 El Mario Pues se me tiene que descargar ¡Buena! ¿Has perdido el brazo o eres Luffy? ¿De qué hablas? Lo estoy viendo en el stream Ahí va Hostras, qué bueno No es cierto, el stream se cae a ratos ¿Se te cae a ti? Soy yo, el server está yendo un poco con lag Se cae a ratos, pero es culpa de Twitch Porque a mí también me pasa Nada lord of dark Ahí va Brian ¿Qué haces? Pues este día lo lanzas y te has puesto en medio, tío Te lanzas ¿Qué haces? Que nos van ganando Ah, no, nosotros somos azules, es verdad Me cago en Constantin Vete a cazar demonios, desgraciao A cazar todo demonios Anda Tapas, tarijo de puta Brian, ¿le das o qué? Si te mueves en medio, le das a ti Como ahora ¿A qué te mata? A ver, unirme a partida Gracias, José Sí que había un momento, parece que se ha caído, ¿eh? Sí, os lo he dicho Eso es culpa de Twitch Que a mí también me pasa Hasta he hablado con mi compañía de internet Y me han dicho que eso es culpa tuya ¿Qué compañía tienes? ¿Dónde va ese hombre? O sea O sea, que sea mala No, coño Tengo Está bien Pero Estáis en el lado azul, ¿no? Sí Voy a saber que es Me cago en Constantin 30 millones de veces De verdad Es que lo cojo Y me lo como Ostras, el Ballestas Vamos a... Jupi ¿Dónde vas? Casi a de la boca Estroncho ¿Cómo se ha tirado el ataque en carga? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Corres Y le das a click ¿Derecho o izquierdo? ¿Dónde vas? Zumbao ¿Dónde vas? Es mentira Pero voy a estar con las lanzas, ¿eh? Vamos a ver Tú de qué coño vas Que te cojo Y te rajo Madre Somos compañeros Pero te cojo Y te reviento, ¿eh? Ven aquí ¿Cómo te llamabas? Tú en... Ah, Haska Te saco... ¡Los dientes! Entonces es en Discord No te llamas de otra manera No, en Discord también me llamo Haska O sea, en un lugar donde te llamas de otra manera ¿Cómo te llamas de la vía real? Julio, ¿no? Pero míralo Pero si es que es el otro No me dispares a mí Pedazo de su normal No, mi llamo Uriol Dios sabe Míralo Mr. House Vamos a ver ¿Cómo se puede banear aquí a un hombre? Así Buah, así Vamos Insert Pago cinco... Es que pago... No, Haska Que así no funciona la cosa Tienes que gritar con la C Es un poco de runplay ¿Cuál de estos es Haska? Que estoy muerto No lo sé Lo mismo de la que me estaba pegando No, que soy... Estoy de vuestro lado ¿Seguro? Eso dices Eso dices Ahora Vaya Lo hago eso yo Y no lo mato Que luego hace directos En nuestro turno Estoy aquí Hola Este es Haska Es azul Mira Se ve que le está intentando Meter un hechazo En la espalda A lo vi Adiós Ah, o sea Que eres de... O sea que sí Amigo mis pelotas Desgraciado Pero... Ah ¿Ves? Hay que matarlo ¿Quiere... Alguno de vosotros Es la piña con los son? Sí Sí Brian en la piña golosa Bueno, golosona Antes era golosa O sea, se veía Ser como a gola Siempre ha sido goloso ¿Ah, sí? Pues llevo... Pues no te he leído Mucho tiempo ¿Y la piña golosona por qué? Cosa del DVD No me digas Que haces lo de Meter la piña En microondas Y hacer el agujero Que asco Es con un melón Ya, bueno Con una piña Ah, miña Pero que dices Que te pinchas Bueno, depende La puedes escamar Como si fuera un pescado Sí, José Más que esto lo haces Yo ya lo sé ¿Para qué? Si tiene novia Joder Mabus Mabus Que me ha matao Ya Adiós No, que te gano No voy a ver si me explica nada Toma Petardos Joder Joder Vamos ahí, ahí Eh Au Au Perdón Ay Que me ha matao Y ha rato al lado Me estás poniendo un poco nervioso Que te clavo un pez de espada Congelado El solo ver a Levi En el mapa Marcado Chicos, es que estamos yendo todos por el puto centro Vamos a ver Seamos listos Vayamos por detrás No vayamos por detrás No vengáis por detrás Corred Ah, yo voy a dar ahí tío Espera, yo te protejo Josema Adiós Sí Me proteges Misper muy fuertemente ¿Qué dices? Corred cabrones En los últimos ¿Cómo hemos podido perder? ¿Perder? Si vamos genial Uy Pues yo sobrevivo A puñetazos Yo sigo vivo Yo sigo vivo Yo sigo vivo Hacemos cargado unos puñetazos ¿Quién falta? Calle hay uno Calle hay uno Vamos a por él Yo sigo vivo Pero Pero tú eres Josema ¿Qué equipo eras? Pues del tuyo O sea Es normal Si me has matado dos veces Me estás reventando unos puñetazos Dentro es que Diz Ah, que le estoy reventando unos puñetazos Hombre, lo bueno es que el sistema de armas es el mío Josema ¿Ha sonado el Yarikirenai? Si, si que ha sonado Si lo he cantado Pues yo no me he enterado Porque estás puto sordo ¿Azul o rojo? Rojo Azul Bien Como a mí me gusta Ah Voy a ver si Depende de con quien quieras ir Ah, todos contra todos Que bien Ah, todos contra Ah, Ivac, es todos contra todos ¿Para qué nos ha hecho elegir equipo? No, no es el equipo Es personaje Ah, vale Solo nos ha hecho elegir personaje Ostras, qué cosa más injusta Ya, pero es que delante de un barranco no me he caído Dímelo a mí que me coge arquero, ¿sabes? Arquero Con la buena habla del mundo Tiro flechas No, esto inspirabais Legolas Sí Legolas, mis pelotas Madre mía Estoy tan abierto de piernas Que creo que voy a parir Es que los arqueos deberían ser Yo que sé Me cago en... Mira, chaval Fuera de mi directo ¿Cómo lo ves, eh? Te has metido tú ¿Qué me he metido yo? Ángel, ¿eres tú el que está pegando contra un caballero? No sé Puede ser No lo mato, tío Qué fuerte ¡Que soy yo! ¡Que soy yo! ¡Que soy yo! Pero... O sea, yo ahora soy caballero grande Con una espada Madre mía Me está yendo esto un poquito lagueado, creo yo Y mi único deseo es encontrar a Haska Y reventarle la boca ¡Joder! Ya somos dos ¿Y que soy odiado en esta comodidad? No, en esta comodidad no En el canal Tranquilo Pues nada, me cambiaré el arma Voy a jugar a los guarros ¿No es lo mismo? No ¿El qué? Esta comunidad y este canal Eh, no No sé La comunidad la formas parte tú Cele a veces Y no sé Los niños rata que entran Pero... ¿Qué hay? Pero el canal No sé Hay gente ahí ¡Ah! Me han matado por las espadas ¿Qué pasa? Que ahora tengo la espadita aquí también ¿La espadita qué dices? ¿Colgado? La espada esa que es curva Que parece que es... Prrrr Sí, esa Esa no vale para nada No es rápida La mía es del marcillo, ¿no? Este... ¿Me estás viendo Brian? No Hostia, me he caído el... Ah, este es Josema Josema, Josema, Josema Espera, espera ¿Eres tú? Salta, salta Por tu madre salta Vale Que soy yo, que soy yo, que soy yo Pues que conste que hay veces que me va mal esto, eh A por ese ¡Brian, salta! Estoy muerto Vale, entonces no es Brian Por detrás, por detrás Josema, por detrás ¡Cotéjeme! ¡Cabrón, que tengo uno delante! ¡Dala, tío! Iba super arriba Y me ha adelantado hasta la jajajaja Buena El jomeles El vagabundo Me ha matado este señor Que está llovado Madre mía Me voy a tener que poner una camiseta Estoy chorreando de sudor Oye, que injusto es esto ¿Te pone cachondo eso? Pues tienes un problema Te jugo a hacer trampas Sí ¡Qué falso, tío! Por si le pego al... ¡Vamos, Levi! Ahora Qué rabio me da eso, tío De pegas el espadazo Y no te mata O sea, no le matas Pero a ti sí ¡Ah, hijo de puta! ¡Vaya! ¡Qué mal que ha salido el plan! ¡Putas nazis, tío! ¡Putas nazis! Dice el otro ¡Joder! Yo estaba teniendo Un combate ¡Joder! ¡Pero que no puedes estar... Es que no puedes estar atento A todos lados ¡Vienen 50 personas a la vez! ¡Correcto! Y se queda uno de vida, tío El nicha ese ¡Mierda! Fui va a tequila a dos a la vez Es que a dos a la vez Pero ¿Cómo cojones se pone la espada esa de mierda, tío? La espada curva Ah, vale, así ¿Qué espada curva? Yo qué sé Esa que parece un rayo, tío Que parece que te vaya a meter la espada por el culo Y dar vueltas como si fuera un campanario Buenísimo 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 ¿Por qué me sigue a una cuenta apropiado, chicos? ¡Joder! Enseguro, no me... El ganador de momento es el vagabundo, eh El jomeles No, y yo estoy por los últimos Me cago en la puta Normal Tengo... Es que... Tengo que... Tendría que... Porque tengo... Vale, explicadme Tengo una espada Que pone un candadito Y un 22 ¿Eso qué significa? Que necesitas nivel 22 para... Para llegar a esa espada Que necesitas matar 22 veces con el arma anterior Ah, eso Necesitas matar 22 veces con el arma anterior Y si te lo he dicho Que tienes que matar aquí personas Para desbloquear aquí esas armas Joder, de verdad Hola ¡ÁZKAR! Me cago en tu puta madre Pues nos ha aguantado los dos ¡Qué fuerte, tío! Y no lo más Que me bloquee el ataque, tío Porque si te pegas no pegas Que asco Todos contra todos ¡Ay, qué dices! Que me esperaba que atacara Me esperaba que atacara Uno de los dos para reventar yo ¡Qué bonito! Me ha ido con la adversa Oga en su propesa ¡Sí, tío! Perdón Porque me hace la gente daño Aunque le pegue No lo entiendo Eso ahí ya no lo entiendo No me gusta este modo de juego Que dices, es maravilloso ¡Josema! ¡Hola! ¡Joder! Bien tomado Que mira esto Cuatro personas Pegándonos como bordeos Así como jaja Se ha caído el streaming ¡Venga ya! ¡Qué asco! ¿Cómo que se ha caído el streaming? Pues como que no está el streaming Que no se ve el streaming, es verdad ¡Josema! ¿Qué pasa? No, eso es culpa de Twitch, ¿eh? No preocuparse De Twitch Bueno, pero dentro A ver ¡Joder, vi! Dentro de lo que cabe Estoy grabando No, sí, sí Te viene un negro por detrás Mátalo Alianza Alianza ¡Mátalo! O sea, me habéis esquivado Estos en la hostia Au Pero mátale No puedo Está complicado ¡Ah, hijo de puta! De todo porque tú Eres mi verdadero objetivo Hostia Pedazo de otro uno Acaba de caer en Quark Has quedado con la copla, ¿eh? Has quedado con la copla, ¿eh? Has quedado con la copla, ¿eh? Nunca confías en nadie Pero Tío, me cago en la puta Esta faga es una mierda ¡Ah! ¿Quién me ha perdido? ¡Vaya! ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo, eh? ¡Ah! ¡Ah! Así es como Así es como Nos las montamos Los valencianos, chaval Con fuego ¿Qué ha pasado? No lo he visto Con puto fuego, chaval Te voy a meter Estas palas Directamente por el ano Ponte aquí, hijo de puta ¿Dónde estás? Carga, tío Me he cargado así bien Otro vuelto A ver ¡Mira! Mi capio, tío Azka ¡Cómo eres tan cerdo! Y que no encuentra a Josema, tío Para matarle ¿Qué hacen? ¿Se ya me han matado una vez? Sí Mira, creo que este es Josema Si lo dice abajo ¿Quién es? Josema, este eres tú Salta, salta, salta ¡Ah! Josema, te ves enfrente A un amarillo ¿Tienes ahora cuchillos? No Esta vez no eres tú No, era el G-Frost este ¡Adiós! ¡Me ha tirado! Me he ido tirando hacia atrás Pero que es falso, tío O sea, como se pone a gritar Si le he roto la cabeza Vamos a ver, chaval ¿Cómo te explico yo esto? Josema Tenemos que demostrar Quien es el mejor streaming No dejes que Haskar Quede por encima tuya A ver A ver si yo voy mejor Yo también, pero Sabes Honor Hay uno que no ha matado a ninguno Menos mal que no soy yo Porque vamos ¡Cabrón! ¡Aaah! Brian, hijo del mal Este es el verdadero Battle Royale Y no las mierdas de ahora Corre Vamos a jugar Me cago en Levy, ¿dónde estás? Lejos de ti ¡Joder, les, quita! Espero que no me siga Homeless ¡Venga ya, tío! ¡Qué falso! Joder No, Homeless Homeless, no ¡Homeless, no! ¡Homeless, no! Homeless Es Homeless Aprende inglés Ya lo sé C***o, perro Pero Homeless Pero Homeless Te parto, tío Joder con el Homeless Vaya, pues es justo lo que tengo delante Porque es el único que tiene espada ¡Hala, me ha decapitado! ¡Qué sucio! En vez de ir a por más gente He ido a cortarme la cabeza ¡Qué falso! ¡Si le pego una patada, tío! ¿Cómo doy este juego a veces? Ya, y vosotros queréis no jugar ¡Haz, que ahora es una donación! ¡Pero es lo que sale! ¡Pero dona! Sí Va a ser... Vale, pero... ¡Pero dona, tío! ¡No seas rata! Mira, tú donas 5 euros Nosotros te ganamos 10 Hostia, ponés se ca... ¡Ponés se ca... ¿A dónde? ¿Defensa o ataque? Azul ¡Azul! ¡Ataque, ataque, ataque! Pues azul Azul es defensa Madre mía Los defensores del reino Vea, Josema Somos tú y yo Contra los otros dos ¿Solo somos? ¡Ah, no! ¡Qué quiera! ¡Ay, qué quiera ya! ¿No? ¿Qué? Yo sigo el tower Muy bien ¿Queréis venir a esta torre? ¿Queréis venir hasta aquí? Voy a... Ah, vale Ahora ¡F1 o tu ataque! F1 Entonces, Josema, tú eres azul, ¿no? Sí, sí Y ellos dos son rojos Perfecto Yo soy azul ¿Tú eres azul? ¿O fuera de mi equipo? Solo Brian es de los otros ¡Ahí va! ¡Aquí hay una! ¡Aquí hay una torre de asedio! ¡Aquí hay una torre de asedio! A ver, voy a... Hacer... ¡Buena! ¡Abre! ¡Ace tan lejos de mania! ¡Aquí hay una torre de asedio! 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 ¡Jope! ¡Buenísima! Esto antes se me daba mejor Y a mí... ¿Cómo mierda se baja de aquí? ¡Se morió! ¿Pero qué hacéis la peña? ¡Mira la torre! Estaba a punto de darle al botón de ignorar Porque en realidad te odio Lo sepas ¿Por qué me odias? Porque eres una sucia rata traicionera portadora de sífilis ¡Pues Emma! ¡Pero juega! ¡No te quedes parado! Estoy jugando ¿Te veo parado? ¡Coño! ¡Ha sido un momento! ¡Hostia! ¡Que pulses la C! ¡Que no grites! Pulso la C y grito ¡Bets! ¡Déjale! 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 ¡Hostia! Lo mismo me han arrancado de la cabeza Es que detrás de la torre hay un montón de peña ¡Mira! ¡Brian! ¡Qué asco da Brian! Ahí detrás de la torre hay un montón de peña Tu perra madre Es lo que... De verdad ¡Qué asco me da! Es un kit de sorpresa la torre Sí, un kit de sorpresa Eso va a ser Va a usar la ballesta Va Sí Ay 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 Perdón Ay Ha sido muy bueno Uy Pero es que desde aquí no hay ángulo Casi Ahora ¿Y me mata toda una hostia? ¿En serio? O sea A mí me pegas y le vas Le gasta un pancho Vamos a ver Sí Lo mismo Lo mismo te cojo y te... Lo mismo te cojo y te crucifico De gracia de mierda Joder Askar no me toques a Josema ¿Eh? A eso lo puedo tocar yo ¡Hostias! ¡Qué headshot! Trisiste y nos copa Ay ¿Qué no se puede pasar? Hasta luego ¿Estás seguro? Hasta luego Madre mía Otro menos Madre mía Ángel ¿Qué? ¿Por detrás? ¿Por detrás? ¿Qué vienen por detrás? De los tuyos Tontas las tres No ¡Que vienen por detrás! ¿Qué más da? Que vengan por detrás Que no grites Que vienen muchos por detrás Que te cojas Ah vale ya te veo Brian hijo del mal Hijo del mal Confiaba en ti Traidor Pero tú no eres azul Pero tú no eres azul Sí ¿Entonces qué cojones vas a confiar en Brian? Ya está Brian Ya está Haskar Ya está ¿Qué? Ya ha venido la ayudita ¿Eh? Venga ya está Ya está ¿Estás tranquilo ya? ¿Ya? ¿Ya estás contento? Venga Tranquilo ¿Qué? ¿Qué es ese? Ha dicho Oh my God Sí Que vienen por detrás Que están entrando Que están entrando ¿Qué más da? Que entren en el castillo Sin la torre de asedio No hacen nada Ah O sea necesitan la torre de asedio Para poder Ah Por dos Ah por veinticinco Pues por el Westray Ah Joder Eso es lo que te voy a hacer ¿Eh? No hay Eso es bastante legal De normal Así que súmale Que soy menor Madre mía De verdad Eres menor Tío Esto De verdad A veces se os ha leado el volumen De eso Soy menor Es hoy Pocas veces Uno de estos es Brian seguro Rápido A las ballestas señores Apuntarán las puertas Aguanta ahí Haskar que voy Ah que hay un No aguanto No aguanto Matándome Definitivamente no aguanto Hijo de mal Brian me ha matado Muy buena tío Venga te vas comiendo Pero si me ha querido dar la vida a mi compañero Está para tu streaming ¿Qué le pasa a tu internet hoy? Que es Twitch coño Que a mi también me pasa Hola Cosema Que me tiran un cuchillo por los dientes Giraba Y sigo Y sigo Kurosaki Hola Porque a vosotros no os gustaría que se expulsaran Y si son malas Bueno También la verdad Como a la air Que me expulsó Porque lo maté Eso no lo has visto Lo de comer animales Está mal Porque tienen sentimientos buenos Pero pueden tener sentimientos malos Yo creo que Hitler era un buen tío Me gusta vender drogas a los niños De hecho Hitler fue de Gracias a Hitler se ha inventado Adiós Que me ha pasado Que llega Ha llegado Ha llegado la torre La torre ¿Quién ha llegado? Que ha llegado Que ha llegado Hostia Que ya puedo probar el hacha nueva La ballista es que no se ve nada No, no La ballista no vale una mierda Ya todo digo yo No besa a nadie Ahí los árboles y tal No, la ballista La de arriba Digo O sea Ballista es cuando es gorda Ballista es cuando es pequeñica ¿Sabe lo que es gorda? ¿Qué pasa? ¿Qué es mojada esto? A luego ¿Qué? No te oigo No te oigo Ahora no Hasta luego Que gritejo la C Adiós Soy el que más kills tiene de mi equipo Otra vez Madre mía Ahora entiendo por qué va mal el internet en Quar ¿Por qué? Porque tú no sabes la que está cayendo Ah, la tormenta Sí, bueno Suele pasar en Navidad Perdón Sí, jazca Es que aquí en Valencia es Navidad Ah, bien Aquí siempre es Navidad Alguien más He venido a darte el golpe de gracia, chaval Alguien más He venido a darte el golpe de gracia Has matado a Brian y has dejado tocado A los ocho otros Te he visto con problemas y he venido a terminarte ¿Cómo te quedas? ¿Qué problema? Si me lo estaba haciendo Eso es lo que hace un buen amigo Fuck off Ese es el rey Ah, no Parece que sea el rey Adiós por detrás Qué guarrada Josema pasa más tiempo muerto que vivo Todo el rato lo estoy viendo en el aire 24 segundos Me ha añadido 16 segundos por daño al equipo Solo porque me he metido ahí a pegar como un loco Nos van a tirar la puerta Porque hay un tío solo Con un hacha Pues ves allí, ves allí, cabrón Que estoy muerto Que no puedo aparecer Copy ¿Ha sido Brian? Posiblemente Sí, eso Vaya, sí era él El del hacha Ha hecho lo mismo que antes Solo que ahora no había nadie Me quedan para matar con esta 19 personas Dejádmelos a mí, chicos Que hay que proteger Vaya, me han visto Vaya, se han visto Ese es Brian Joder, porque no me puedo mover ¿Por qué no me puedo mover y porque no puedo pegar, tío? Porque No, que tienes fallos de conexión Que tú sabes la eléctrica que hay aquí en Quark Que no, no es por eso Es porque estábamos dos dándole a todo el lado Todo el rato Ja, ja, soy inmortal Ja, ja Sí, te estoy viendo ahí ¿Qué poco te queda estando ahí? Au, hombre Como era mal que era inmortal Es que tenías un bicho Te he dado un bicho en la cabeza Ay, qué panza a reír ¿Dónde hay? Estoy inmortal, estoy inmortal Muere Ha echado en la cabeza Eh, que Haska tiene más puntos que yo A pesar de tener menos kills Evidentemente Porque te mata Porque te hace un montón de daño el equipo Seguro Madre de Dios Te juro Te juro que ha sido sin querer Que es lo mejor O sea que yo he tirado la hacha Para darle a ellos Pero no he calculado bien el ángulo Au Madre de Dios Madre de Dios Me ha ido a dar pegándote por la espalda A mí no te morías En serio Te lo juro, tío Buena ¿Por qué tardamos tanto en aparecer? Tardamos un montonazo No sé 10 segundos No es como mucho Primer derail Posiblemente sea porque vayamos perdiendo Yo que sé Bueno, a ver Dentro de Gabe Porque Supongo que los que Están defendiendo Tienen que ir más lentos Vamos a ganar Vamos a ganar Duggins Me ha matado Duggins Bilbo Duggins Uno pa' uno Uno pa' uno A la mierda El uno pa' uno Ay, hijos de puta Y me pega Bueno Al menos dentro de lo que Gabe Va subiendo Al parecer Aunque no mates Te va subiendo en plan Con que hagas daño Te va subiendo poco a poco No Sí, sí, sí Coño Llevo el 19 A y media Ay, ni le he matado En serio O sea, a mí me sube de uno nuevo ¿Eh? ¡Uh! A mí que ni me sube ¿Qué es lo que tiene? Que no mates Mira, ese es Brian Eh La he matado con una Con una La barda ahí Mira, ese es Haskar A ver si le meto un hachazo Brilla linda flor Gracias compañero Por matarme otra vez Y además se lo cargan Te me parto Y tú pa' que te mete a los rojos ¿Qué? ¿Qué eres un mierdas? Con reviento Pa' que te reviento Ven aquí Sube Sube al tercero Va ¿Dónde vas Brian? ¿Dónde vas? Yo no soy eso Uno pa' uno Uno pa' uno He durado Ah no, si no era Brian Si te estoy diciendo que no soy yo No sé Ese sí que es Haskar Venga que voy Y me robas las kills Hijos de... No, perdón No te robo nada En todo caso me has matado tú Ah, bueno Eso también puede ser No te robo nada Vamos Primero del equipo Cómo no Pues no será por kills Es por puntos No sé dónde vas a dar esos puntos Que paga, hombre Que paga Tienes más muertes Y menos kills Eh, ¿os habéis dado cuenta Que somos argentinos? ¿Perdón? Las banderas estas son argentinas ¿Qué? Os habéis quedado todos locos, eh Se está fallando el ataque Eh, que eso no vale Lo siento Quería dar res a vosotros Vaya mierda Tu, tu, tu Estoy jugando como en el culo Vamos, girl sex Ay Me ha metido Aquí me ha metido una hostia por aquí Ay No seas grosero Ay, que mal Bueno, al menos Les estamos defendiendo Por el simple hecho De que casi no No sé A ver, no sé cuántas casas quedarán Pero No va tan mal No te callas, pesimista Que viene un Pero vamos a ver Hippies colgados Que está quemando uno todo No fastidies El pirómano Valencia no tenía que ser No, es que Brian y el fuego De hace ya años Y no le des un punzón Porque vamos Y no le des una mesa tampoco No se ha capuntas Nada con lo que podrías matar a un bebé Exacto No eres nada Puede usar cualquier cosa Cualquier cosa En tu contra Yo, yo mentirno Dale una piedra redonda Que coge, te raje Y te saca el hígado Mira, ese es ¡PLAYAAA! ¡Pero aquí! ¡PORO EN CHUCHE! Bueno, dentro de los gaves Escúchame Que quedan Que quedan 5 minutos Sí, venid los dos Venid los dos Venid los dos Porque si no Madre mía Me he quitado media casa solo, tío Me he quitado Ay Que he tocado Vale, ya Pero ¿cuánto más tenemos que quemar, tío? La otra media casa Nada Pero no le digas nada ¡Toma! ¡Toma! Te estoy viendo Yo soy el gordo, ¿no? Yo llevo la armadura grande Es que nunca me acuerdo ¡Ah! ¡Jope! Cuatro pies Cuatro pies Cuatro pies Más Se muere ese Madre de Dios ¿Dónde están las antorchas? En tu base En tu base La leche tiene pelo ¿Nadie? ¡Toma! He cumplido la misión ¡Me cago en la puta! ¿Pero qué me estás diciendo? A unos minutos A unos minutos de mierda Que quedaban, macho Cinco Valencia en fallas Dale Hay que proteger la puerta La entrada de la mazmorra Y... Y a los prisioneros ¿No podemos ejecutarlos? ¡Que le den por culo a los prisioneros! O sea, tío O sea, no sé Si lo que quieren es salvarlos Los ejecutamos y ya está No sé Pregunto Si lo que quieren ellos Es ejecutar a los prisioneros Los bajamos Ya está Au Pero como se... Sí No me he quedado No me he quedado más esto Pero como se abre la puerta A ti te vamos a dar las llaves No te jode Creo que lo que tenéis que hacer Y no lo digo porque lo sepa Es... Entrar en la... En la mazmorra Y desde ahí abrir la puerta Ángel Vamos a ver Puede ser... ¿Tú qué entiendes por azules y rojos? No, es una pregunta bastante fácil Vivalda Puede ser que te haya llevado alguna, Josema Sí ¿Una? ¿Una solo? Me cago en la virgen Te tendría que haber caído un rayo ya a ti Madre mía, tío No, 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 no Todo el mundo aquí Aquí todo el mundo se mata entre todos Aquí no se mira el color de la piel Aquí no... Otra cosa no, pero racismo... Aquí todo el mundo es hijo puta igual Y yo sigue siendo el que más kings tiene pero el que menos puntos No lo entiendo Porque no eres... Por nada, tío Me ha matado también el de mi equipo Ah, sí, es que a eso lo hemos comprado Sí Está viendo el streaming ahí, calculando En serio, yo he cogido a estos y les metí hachazos en la boca A los prisioneros, ¿verdad? A los prisioneros, tío Esto está desbalanceado, no podemos entrar Que te calles, coño, y juega Que cojo no va a estar desbalanceado Si sois uno a menos, ¿qué me estás contando? Este es Brian Vaya Ah, no, bueno Ah, y te mata el otro Puedes ser... Puedes rajar tú también Mira, que ya han llegado los prisioneros Ya los están liberando Me cago en la leche Haskar, protege A eso voy Pero me han matado Vamos a ver Ah, que los prisioneros también pegan Bueno, por fin me puedo Los puedo mandar A la mierda, hombre Vamos, Ledy No sé si me ha matado un prisionero o un amigo Bueno Culpa suya ¿Cómo se dice por la madre? By the mother that gives you birth Por el amor de Dios Venga ya, venga ya Venga ya Venga ya Venga ya Voy primero de mi equipo Aguando cientos puntos ¿Sabes? Por romper el candado Con nueve kills Nueve kills de mierda, chaval Y yo 27 Qué vergüenza Eh, no va el directo Ah, hijo de puta Hijo de puta Por dos Pues Emma Revísatelos Toma Ahora vuelves No Brian, Brian por la izquierda Señores Brian por la izquierda Levi, Brian por la izquierda ¿Dónde? Por la izquierda Que sepáis que los prisioneros Cuando los liberan Te pegan a puñetazos Me he cargado a dos Ya, ya lo sé He sido en plan Me he pegado uno sin armas Y digo yo ¿Qué haces? Gracias, compañero Me han vuelto a matar Mis compañeros Bien Que no se nota Que lo que está haciendo Cosas soy yo Joder Gracias, Haskar De nada, hombre Que burro eres No, en serio Vaya Gracias, Haskar Que burro eres Lo que Dios te dé Dios te lo quita Uy 30 kills Y es que soy un monstruo Hostia Dale Dale, tío Y me vuelve a matar Un tío con mi compañero Y me remata a Josema Y te remata a Josema Pero aún quedan prisioneros Au Mira Fagerpast Andamos a... Sí, sí, los de tu equipo Vamos a jugar un rato A la izquierda Jopi Has intentado A un poco de un dado Eh ¿Qué dices? ¿Lo han conseguido? Que me liado Hostias Hola A que dar rabia A que dar rabia Pero ¿Quieren rescatar a... A este señor? Pero ¿Por qué no lo matamos? A su rey Es un rey rojo Pues mátalo Cogemos Le cortamos el cuello Y ya está Hay de matar Ya lo he intentado Que no se puede Es que Aquí hay dos pegándose Entre ellos Que soy yo Este no O sí Ah sí, sí que es azul O P ¿Por dónde vienen? Por la... Por los lados De la catedral Por allí Estamos Estamos Hostia Ángel Te acabo de ver Como un pedazo normal Con el hacha levantado Por ello Au No puedo subir escaleras Madre mía Diez segundos Para... Por qué Para tan... Jove Gracias Gracias Malriss Es que yo le cogí Y le crucificaba Que ya lo han liberado Míralo Que ya va O es una skin No, no Es una skin Ah Que hay un señor Que es muy raro Calla Parecemos en Narnia Tío Va a llegar Te jodes Que morado Es Esas tenemos Ah, te va a enterar Bueno Ay Grosero Una polla Vas a pasar tú Sí Venid los dos Venid los dos Venid los dos Que si no Estaba yo también yendo Por si hacían falta más manos Levi te has emocionado un poco Sí Bueno, a ver Pero podría haber salido bien Por poder Para empezar Bueno Estoy guiado todavía Pero por qué cogen los de la espada corta De verdad os gustan Es que quiero la espada esa Yo que sé La espada curva Pero por qué No, la espada curva ya la tengo ¿Y cuál quieres? La La del La del soldado La tercera del soldado Para Pues yo que sé Por tenerla Ah Yo creo que Bueno, a ver Creo que O sea, no le he bloqueado todo Pero me da pereza ¿Dónde vas? Imbécil Vale, me deja vendido Tío, porque me revienta la guardia Ay, qué rabia Yo podría Podría realmente ver Con qué armas Tengo que matar Para que me den cosas Venga Voy a intentar Desbloquear armas Que total Todas las armas Son iguales Que va Solo tienes que hacer Killing izquierdo ¿Algunas pegan más rápido? Me peguen Me pepillo Y algunas pegan Más hostias Hay uno que parece El rey ¿Dónde vas, Brian? Te voy a ir A mi destino ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Que dónde vas? ¿Que dónde vas? Tú tan valiente Mi compañero es un hermano O sea que aquí me dan los candados Porque en su vida juego a esto Lo mismo es nuevo Deja al pobre chaval Claro Es una cosa brillante Gigante O sea que hay Hay un camino alternativo Que es el que ha pillado a Brian Para Para llegar directamente Hasta el pavo Pero yo le he seguido Y ahora lo conozco Muere, Josema Voy a por agua Me estreso Ah, Dios ¿Por dónde es el camino alternativo? Ah, o sea Llegan directamente a la Venga, hasta luego Pero si le he dado, tío Al candado hace media hora Mi equipo no viene, tío Es que está mirando Todo el pudeo El rato Es que esto ya está bien vigilado Ahora que sabemos Que se puede venir por aquí Por eso yo De hecho Me voy a la otra parte A ver si van a entrar Por la otra Voy contigo Ah, eso, normal Este lo ha quedado, tío Uh, que me pegan Que me pegan Askar Ya estoy aquí Es que aparecemos en Narnia, tío Ay, pues no, perderemos A ver si es verdad Jope Por detrás, tío Qué guarrada Mira, ahora soy el de más puntos Así me gusta el primero El lugar que me corresponde Joder Qué falso Por Dios Soy el que más kills En comparación a menos muertes Porque soy un Maestro ¿Dónde vas? Dos minutos, chicos Ganamos Se me oye bien Y si Todo ojo del rey Defendedlo Voy, voy, voy Posición Formación De la tortuga En realidad Si nos quedamos aquí Todos rodeando a este hombre Nos lo tocaban Correctísimo Hascar 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 Voy, voy, voy Aquí detrás Aquí detrás Tendría que poderse hacer parry En este juego Eso sí que sería la risa Voy Si se puede hacer parry Quedan cuatro cantados El directo entonces ha caído, ¿no? No, ahora que se ve Está yendo y viniendo Josema Puta puta de mierda Venga, Brian No raje Me encanta el ruso Que dice Nubtink Que va Si no la he hecho o no Mañana empieza su universidad, ¿no? Ya hemos ganado Sí Yeah, voy Madre mía, Brian Qué manco de mierda Claro Yo, mira He quedado Poquitos juntos Jope, me han reventado Te enfadaos Tres arqueros Dale, dale Dale a por ese A por ese Mira como corre el hijo puta Mira como corre Ha durado Agur Agur Yo creo que también Me voy a ir ¿En serio os vais? Echamos la última y ya ¿Azul o rojo? Azul, ¿no? Azul, venga Azul y la última, señores Mañana más o cuando eso Voy, voy Por cierto, ¿sabéis que si pulsáis el F10 O sea, un bono de ataque Sí, bono de ataque Tu madre, chaval, tu madre Un bono de ataque Por tu caída bonita, ¿no? Correcto ¿Qué haces? Osema Estéte quieto Que no me mates Que no me mates ¿Te vas a estar quieto? Sí Estéte quieto ¡Hasta luego! Hijo de madre Paco ¡Joma! Ah, que Haskar es rojo Pues que bien, eso, ¿no? Ya ves Bueno, ¿dónde están...? Bueno, ahora no ¿Dónde están tus seguidores, eh, Haskar? ¿Dónde están? ¿Dónde están tus seguidores, que no? No 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 te hacen una paja bien hecha Pues se me ha peor rime las gracias Jo, Pekin se ha río como un imbécil ¿Ahora la has escuchado? Yo que se río como... La tonto lava Me matará ¿Se puede hablar por el chivalry? A ver, Haskar La penalización por daño de equipo es worth Josemar, ven un momento arriba de la torre Hay un señor aquí que... ¿Dónde? Que no tiene claras las cosas Josemar, no me jodas Josemar, no me jodas Jodele, jodele Van a enseñarle de que vale Villagames ¿Que no te maté a tí? Ahí, gracias Yo no quería Me obligaron las voces Cero kills, cero muertes Cero puntos, cero kills, cero muerte Me voy a... Me voy a... Adiós Ah, que se va de verdad. ¡Pero acaba la partida, cobarde! No, me voy. No es chungo, termina la partida. ¡Adiós! Será mal la faca. ¡Oy! Vamos a probar esta. Bueno, ¿y tú qué, Ángel? ¿Y yo qué? Se te han acabado las vacaciones. Sí. ¡Ay! Si este no es enemigo. ¡Ya voy, compañero! Ven aquí. En realidad en un uno contra uno es súper difícil ganar, eh. Si los dos saben. Solo se gana guarreando y haciendo varios. ¿Qué tal estuvo la cosa esa? Ven, eh. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ven, eh. ¿Josema? Bien, bien. Estuvo bien. Ya al final es cuando empezaron a poner la música que a mí me gustaba y me pasé a motivar. Pero bien. Mañana por la mañana apuntarnos al quinto y tapa. Pues a ver, mañana por la mañana tengo clase, pero bueno. Si queréis, apuntaros. No, yo me apunto, yo me apunto. Hay. Déjamelo a mí, déjamelo a mí. ¡Mátalo! Mejor a mí, dice Ya está Qué guarro, se espera a que venga otro Es que Es que ¿Ves como uno para uno nadie quiere jugar? Se espera a que venga otro y ya está Hombre, hay gente que Hombre, es que la cosa está que cuando vienen dos a por ti Ya, es que en uno para uno es muy difícil ganar O sea Tienes que esperar a que se equivoque el otro De hecho he visto que los que hacen Los pequeñitos, los arqueros y tal Lo que hacen es saltarte O sea que bloquean tu ataque Y entonces saltan Tres contra uno, una mierda para cada uno Sí, sí, yo cuando vienen Cuando vienen los arqueros Dentro de lo que cabe Vas esquivando Dos, dos Me cago en la leche Qué guarrada, tío Dos pequeñitos ahí Dándome cuchillo, 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 cuchillo Yo sin poder hacer nada Me pongo en la ballesta Aquí alguno por el... Ah, hostia, que vienen por el centro ya No, si ya Me he imaginado que estarían ya llegando Vamos a perder, ¿eh? No es muy listo esto Pero pues no llevas escudo Jope, qué guarrada, tú Te matan De nada, pues me ha matado a mí por detrás Y luego de todo es el siguiente Espera, vamos juntos Llego, llego Madre mía, la tormenta Sí, sí Por aquí, por aquí Nada, que tengo que matar a 17 personas con esto, tío Que quiero probar el arma esa Porque este personaje es el que más uso El soldado, dentro de lo que cabe Ángel, ¿se te ha caído? No Ah El directo no, tampoco Cuando se juega con tormenta Va muy mal todo, ¿eh? Subes de rango Uh, casi te meto Ves a la ballesta Corre, ves a la ballesta Aquella, no llego Pero que tampoco vale para nada esto, ¿eh? Me cago en la puta, Ángel Me ha rozado A este, a este Nada, fuera Ja, ja, ja Ese es mío Hay uno arriba Está disparando el arquero hacia arriba Tiene que haber uno arriba ¿Dónde que arriba? En el castillo, al parecer En el castillo no veo a nadie Vienen, que vienen Por al lado Ángel ¿Los ves? No Desde aquí no veo a nadie Vale, los veo Jú, uno menos Que por qué no me ponían el escudo Porque tengo lo del Molotov ese Ah, que el Molotov Te ocupa donde el escudo Sí Dentro de lo que cabe el Molotov Hay a veces que Ahí va Que era azul Pues quieras o no Con que apuntes un poco La balista está rotísima Hombre Si sabes jugar con ella Pero mira eso Pero mira eso A ver, fuera coñas El juego dentro de lo que cabe Una maravilla Está entretenido Pues a la próxima En las rebajas de este Nos miramos el DLC ¿No? No No Es que me ha pasado una mierda Yo que sé Por probar, chico A mí me hace Me hace ilusión Tiro Los piratas y todo eso Es una mierda Piratas y samuráis Según tengo entendido Que eso no vale para nada Y sí, espartanos Samuráis, espartanos Piratas y ninjas Creo que es Espero que no Que no Nada Que tengo que Me quedan 10 Para matar 49, 27 Pero tú sabes Cuántos he matado Con la ballesta 5 o 6 Voy, voy, voy A traeros aquí Ya Era una buenísima idea Joder, ahora son 2 Voy tercero Dentro de lo que cabe Oye Hay los tobillitos Que me los he roto No hay manera de recuperar vida Josema Cuando te ataquen 2 Intenta bloquear a 1 Y en 3 Atacarle Porque seguramente Él te ataque Al momento Pensando que Que tu compañero va a tal Y entonces al menos Al menos a 1 Te lo llevas El DLC O sea El DLC No cuesta nada Por eso Por el DLC No cuesta nada Pero si es entretenido No te lo acabe como esto Hay mapas Y diferentes Esto Así que Será entretenido Toma anda Ay que mal No mira Ya desbloqueé Todas las armas De este tío Estamos con las de este tío Es que tío Van 2 a por ti Y tienes que estar pendiente De los 2 a la vez Nah Si ya vamos a ganar Nos quedan 3 Bueno Son esas 60 ¿60 muertes? 60 kills Si A puntito Venga Que mal ¿Dónde vas tú Compañero? Es que tío No No Que cuando se te echan Dos encima Ya te las tienes Que apañar muy bien Te veo en apuros No Hasta luego Parece que es rapidísimo Arriba 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 Hay gente Creo ¿Dónde vas tú? Super general Copa 6 nos quedan 6 muertes Sigo yendo el primero Ah Si Sigo yendo el primero Yo voy el tercero No se como O sea Llevo 16 kills Pero voy el tercero Es que no entiendo Lo de los puntos Depende de si mueres O si dañas mucho al enemigo También te quedan puntos O depende de quien te haya matado Si te mata alguien Con menos puntos Te quitan más Sin embargo Si te mata alguien muy bueno Te quitan menos Supongo que irá por ahí Ya te he visto Vamos por dentro Las murallas ¿Cuántos quedan? Dos Ah Me ha superado el KSS Pero vamos a ver Pampril Amigo ¿Quieres que hablemos? ¿Te tomas una tila conmigo Y luego te meto una magnum Por el culo? Este arma es una basura En realidad ¿Ya está? ¿Se ha acabado? Ah ¿Así de golpe? Joder Que bien A lo mejor no has echado a la vez No sé ¿Se ha ido? ¿Se ha caído el cerne? ¿Puede ser? No, no Que ya está Bueno pues nada Lo dejamos aquí Sí Bueno pues Hasta la próxima Caballeros ¿Se ha caído el cerne? ¿Se ha caído el cerne? ¿Se ha caído el cerne?